Al participar en la centésima novena Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que hoy el Seguro Social goza de finanzas sanas que garantizan su supervivencia hasta el año 2030. En 2012, hay que decirlo, recibes un Seguro Social que estaba francamente en camino de la quiebra. Gracias a la disciplina y al rigor técnico de sus colaboradores, así como al incremento de las aportaciones de 2016 a 2018, se logró un superávit financiero de más de 21 mil millones de pesos. Es decir, en cada uno de estos tres años, sus ingresos fueron mayores que sus gastos. Y con ello, repito, la viabilidad está garantizada al menos a el año 2030. El Seguro Social nos recuerda el valor de preservar y fortalecer las grandes instituciones de México. Son las instituciones las que aseguran el desarrollo de largo plazo, porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen épocas. Señaló que con la generación histórica de cuatro millones de empleos en esta administración y las aportaciones que realizan estos trabajadores, que están cubiertos por la seguridad social, se fortalecen los ingresos que tiene la institución. Todos estos son logros de las mujeres y hombres que forman parte de esta institución y que trabajan diariamente para construir un México más sano y más fuerte. Los sectores obrero, patronal y gubernamental hemos trabajado y sumado esfuerzos para construir un Seguro Social más eficiente y más moderno. Un Seguro Social más fuerte y confiable. Un Seguro Social que les cumple a sus derechohabientes. Asimismo, hizo un reconocimiento a la labor de los tres directores del Seguro Social que lo acompañaron durante su administración, José Antonio González Anaya, Miquel Arriola y Tufik Miguel. No solo a título ni personal ni institucional en mi carácter de presidente de la República, lo puedo decir en nombre del personal de esta institución y de los millones de mexicanos que con el trabajo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen a salvo su salud y el cuidado durante su vejez por su pensión. Muchísimas felicidades nuevamente. Previo al evento, el presidente inauguró el Hospital General Regional Número 58 en León, en Guanajuato y el Hospital General Regional Número 2, El Marqués, en Querétaro. Notimex.